Bienvenidos a otro nuevo video, aquí andamos de nuevo, nos vinimos a una playita acá más al sur de Mazatlán así como nos ven ya andamos cansados, así tuvo la pesca también, una excelente pesca estrenamos una varita puma, se estrenó con una buena pieza que verdaderamente valió la pena y si te gustó los otros dos videos anteriores, te va a gustar una de este espero, espero que sea de su agrado y que los motive a suscribirse, ya estamos temblando acompáñenme, aquí les dejo el video amigos, acabamos de aprender algo bien, está bien bueno, allá a lo lejos, estamos dentro del agua hoy, 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 vámonos Ricky, vámonos Ricky, vamos llegando, esperemos agarrarlo, esperemos ver que es porque está jalando bien, está jalando bien, oye aquí hasta con el agua al pecho, no sé si me alcanzan a escuchar bien pero ahí está, estamos bien presidos ya, una chulada, hoy, hoy, no para, no para, vamos a pelearlo oílo, 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 qué chulada, es como el cuarto tiro, y aquí lo prendimos ya vamos a trabajarlo, pero no deja de correr, no, también vuelo, no deja de correr oílo, no ha brincado, pero ya, mira y agarré, es que el pedo que, como hay chorro, como voy a ir para allá, voy a ir para allá ahí donde está la bola no deja de correr amigos, mira, no deja de correr, es una chulada esto pero pues ocupamos que pare para empezar a recobrar vamos que pare tantito, que pare hasta empezar a recobrar amigos porque este animal, sea lo que sea es un muy buen animal vamos a empezar a recobrar amigos pero vemos un señor el artesanal que le pusimos y con ese lo prendimos allá ya salió hasta allá, bien lejos sí con calma amigos porque ahorita vuelve a pelear con calma con calma, no sé si me escuchan bien porque estoy adentro del agua amigos pero es parte del show vamos a seguir por toda la playita esta hay que hay que cantarlo, hay que dar de batalla no hay que rendirnos es más cansado aquí estar pescando dentro del agua esperemos que no se nos atore ningún ningún palo o o algunas piedras que haya para para poderlo salvar eso nos afectaría en la hora de de que nos roce la lina la línea la línea la traigo de 20 libras es una línea espectra ehhh ehh Está aflojando un poco Estoy peleando amigo Ya cuando siente la arena Cuando siente la arena Empieza a correr otra vez Ahora lo tenemos que cantar Nos tiene que tocar Nos tiene que tocar Está el estrada y trabajando Estamos entrenando Una varita o puma Una varita o puma La estamos entrenando Vean con que tipo de pez En que tipo de animal se estrenó Está marcando que corra No me dejes recobrar amigo Está muy lejos el animal ya Está muy lejos este animal No sé que será amigo Ahorita salió por la superficie Yo pienso que es robarlo Lo más probable Estamos en la boca del río Ya como ocurrió Como se han sentido Las corridas Los cabeceos Es robarlo Ojalá No nos defraude No nos defraude No hay piedras para allá Piedras Palos La bronca con los palos entonces Y está diciendo un pescador local Que el problema ya son los palos Y se desenganchó de un triple Esperemos y no Este animal está muy fuerte Está muy fuerte este animal Allá mi copa está bien prendido con otro Ulises Allá lo está trabajando Qué fuerte está este animal amigos Qué bárbaro Siente Siente lo bajito Y vuelve a correr Siente lo bajito Y vuelve a correr Lleva como 3 o 4 corridas Ven para que venga el carrete Te veo que ya está la palizada No más que siente Siente lo bajito Y vuelve otra vez Vamos a trabajar aquí afuera Mira ya lo viste Ya lo viste Ya lo viste En la bolita esa Ahí está Ahí viene Ahí viene Que se canse Que se canse El hermoso Es que si lo sigo no puedo recobrar nada Mira Empieza otra vez Sí pero mira fíjate No puedo recobrar Mira No puedo ir Mira 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 es que siente los bajitos y vuelve a jalar es que rica acá seguimos trabajando amigo, no se me despeden, ojalá y se logre ahí te va a revisar, subo y baja a lo lejos, a lo primero, a lo lejos a lo lejos te echas acabo de ir a caminar el otro día acabo de ir a caminar hasta acá a lo lejos hacia abajo lejos papa Authority lejos a fish dos los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 yo le calculo unos 17 kilos cuando es agerales ahí estamos pendientes vámonos amigos pues aquí está la varita que utilizamos con ese robalón ahí está el strike se estrenó la varita de la marca Okuma ahí la pueden encontrar, está en el señor Opatasalado ya vieron como resultó pura calidad ahí está de la Okuma ahí la pueden adquirir ahí les voy a dejar la información del señor Opatasalado para que se dejen ir de uno ahí está ten lures vamos ahí amigos pues así les voy a finalizar este video buen día de pesca con un robalón un robalón de récord personal robalo de récord personal ahí está con la varita se estrenó, muy buena varita ya vieron ustedes como trabajó el estrabi al millón acá está mi compa Ulises todavía tirando acá está mi compa Ricardo mi compa Ulises todavía sigue sacando unas curvinas ahí para el cevichón y pues nos vemos en la próxima espero que te motive y le dé el like al video que te suscribas y ya nos vemos en la próxima pura calidad pura calidad de robalón vámonos ¿Por qué? no Gracias por ver el video.